Pisa Pisa Yo, yo Y vente Y vente Y vente Jale la vuelta y vale en paz Y vente Y vente Y vente Hermosa Jale la vuelta y vale en paz Yo, yo Oye A Roma voy a estar improvisando Para que la gente sepa lo que estoy hablando Saca el celular y grabando Para que después no me esté comparando En Pisa de nuevo calentando En la pista representando Yo quiero que todo el mundo la mano me suba Que veamos A direita Vente 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 Cintura Vente Agua Vente 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 Pero, pero, es que lo de nosotros está primero Llega otro, se acabaron los marcelos Es que el día es fin, tu marco se hizo en mis sueños Yo quiero a dos maris con las dos manos para arriba ¡Dos pocos son y maris! Ya sé que lo que te molesta es mí Es que yo sí, tú no ¿Cómo? Es que yo sí, tú no Camina Voy a darme a mentir a lo que se dice, por ahí Camina Es que yo sí, tú no Es que yo sí, tú no Porque lo de nosotros está sin parar Si para, si para, si para Si para, si para, si para Si para, si para, si para ¡Como! Y si para, si para, si para Si para, si para, si para ¿Qué punto va así conmigo ahora sí que se escucha en la banda? ¡Viva! ¿Cómo dice? Lo de nosotros está sin parar ¡Para, pa, 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 pa! Camina Todo el que tiene salud con la mano para arriba Todo el que está activado con la mano para arriba Si tú no tienes miedo Le va a tomen a mano para arriba Ya que Dios se lo dio ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Soy yo! Lo de nosotros está sin parar ¡Cómo 검! Par, pa, 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 pa! Dice así 1, 2, 3 ¡Pamina! Par, pa, 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 pa! Lo de nosotros está sin parar ¡Para, pa, 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 pa! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo de nosotros está sin parar Y como siempre Hay que correrse ¿Cuál es el mundo va a decir? ¿Cómo? Los inozotos sin palabras Los inozotos sin palabras Los inozotos sin palabras Llegó como Rima, rima, rima Muchos plomos No perdones, tú eres bicha En planes, tú lo sabes Aplausos, mentenero Por mi gente que se vale Tengo ritmo, tengo ritmo Corazón y clave Mi nombre está entre los santajes Metido en el potaje Yo soy un personaje Estaré contigo, se te corre el maquillaje Aplausos, que se vale Hacemos lo mismo, pero no somos iguales Dame la M Dame la I Dame la C Dame la H Dame la A ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Avísale a tu tía, a tu bela prima, también prima Que es bicha de nuevo el caso vivo en la narima Yo no soy tu amo, pero te mando con rima ¿Viste? Es una talla sublime, sublime La gente sabe que por gusto no vine No es lo mismo guitarra que violina haciendo suines Y dándole a la pelota, lo mismo en la banda Que es uno pa' hacer el juego Cuando lleguen bicha pa' partir que tú es la actividad Say wow Si, 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 si Say wow Misha Haceme Sin mucho bling bling, sin mucho selfie Haciendo swing Más inteligente que el perrón No rito y ting Misha, viste como se rompió el peril Tirando las guanas con violín La gente lo sabe Que así es como me pongo Y se pegan casi todos los temas Que compongo, me hago el pongo Y tengo H y tengo bilongo Y en los casos si yo no me caben Los montongos Dame la N Y dame la I I Dame la C Dame la H H Dame la A Que dice Que dice Seguimos 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 Si Paramos Seguimos Quedan canciones todavía Este negro es ronco Y no se queda ronco Porque si me quedo ronco me quedo mudo Yo soy ronco natural Por eso puedo cantar, hablar, rapear, rimar Nunca me voy a equivocar porque vengo del solar Lo que la gente hable me da igual Ni me van a vestir ni nada Me van a comprar En esto soy que nacional no me pueden parar Porque sigo en el aire Y no me voy a relajar Cabrón ¿Qué más es bicha de Chacán? Cuando te vea con él Yo no voy a llorar Lo que es herencia Que se la lleven con tu herencia Problemas que tú sabes que me soy No es competencia Quédate con tu beso No sé si a ver si olvido se va Quédate con tu beso Me lo compro pa' el día en la soledad Quédate con él Para que también traicione su querer El cuello no te ator A ver quién le mientes a él Y yo no voy a llorar Cuando te vea con él Tú me vas a llamar Y no vas a responder Y yo no voy a llorar Cuando te vea con él Cuando te vea con él Tú me vas a llamar Y no vas a responder Voy a seguir mi camino Es peor solo que contigo Que te extraño dos días Al tercero corrido Que tú eres una asesina sin testigo Un tipo más de puesta me he mintido No lo lamento yo le doy gracias a Dios Porque lo que me hizo fue un favor Que tú eres mala pero puede ser feo Mucha espina con la flor Tú lo sabes Cuando te vea con él Tú me vas a llamar Y no vas a responder Y yo no voy a llorar Cuando te vea con él Tú me vas a llamar Y yo no voy a llorar Cuando te quiera Cuando te quiera Aún siempre sigue presente, tú no sabes nada, deja que te cuente, ha visto aquí definitivamente Como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, voy a prenderme Como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, si te deseas o te llamas Como tú quieras, cuando tú quieras, cuando te llenas Como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, si te deseas o te llamas Para revivir mi historia, pasada en el mes, a ti no te importa nada Si contigo lo mismo es, sin plan, para ir Que nosotros la formamos donde quieras, hasta abajo, hasta afuera Que nosotros la formamos donde quieras, hasta abajo, hasta afuera Mami, mano, tú me llames, matrame, te tengo a llevar Pa' donde tú sabes Mami, mano, tú me llames, matrame, te tengo a llevar Pa' donde tú sabes Sabes que, no es cierto, nos voy a poner tranquilo Tranquilo Me domino todo, escribo cosas DJ Luqui, sepa, te cuido De aquí, no me llames, no me llames, no me llames, no me llames Hasta abajo, hasta afuera Que nosotros la formamos donde quieras, hasta abajo, hasta afuera Mami, cuando tú me llames, no me llames, que te voy a llevar Pa' donde tú sabes Que tú sabes Quiero que tienes esa pena Quiero que tienes esa pena All a quiero que tienes esa pena Quiero que tienes esa pena All a ciertas formas Al parts de Warnie El maestro Ya la 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 De act ciudadanía Oye Yo quiero dar un aplauso para el Akita Que no supo una forma No me viva Hasta abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me pregunto ¡ ¿Dónde caigan mujeres? Susuadito ¿Esto saben eso? Dice así Música Música 1, 2, 3, 2, 1 Música 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 Música